Música Contigo aquí en Vivencia de Fe con el testimonio hermoso de Rosa de Saberi quien nos cuenta que ella era triste, se alejó de esa gracia con la que fue formada y llevaba lista, tenía una lista de todos los momentos difíciles de la gente que se calentaba con ella, que estaban guapas y esa lista la fue cargando hasta que en un seminario de vida en el espíritu donde ella solamente fue un día, el Señor le bastó un día para mostrarle ese amor tan hermoso que te llevó a la confesión y a sentirte nueva Rosa, entonces el Dios que te hablaban de niña, el que apareció en imposición te diste cuenta que no era como tú pensabas Completamente diferente, ese Dios yo tenía miedo, miedo a los castigos ¿Tú pensabas que llevaba lista como tú? Sí, sí, y después que lo entendí, bueno me sentí ligera, liviana y dispuesta sinceramente a trabajar por él, a hacer lo que quisiera conmigo porque la alegría, ya comenzó esa alegría en mi corazón ¿Cuántos años hace de ese encuentro? Ah, en el 77, 78 por ahí O sea que te han mantenido fiel Sí, gracias a Dios Casi 40 años Pero se puede, porque yo quiero que vean que la vida de fe es posible algo ha tenido ese Señor contigo que te ha mantenido Rosa, una mujer con carácter, con energía pero el Señor te ha domado ¿Qué pasa después de hacer el seminario? ¿Cómo te integras? ¿En qué movimiento sirves? ¿Cómo vas? Sí, bueno sigo sirviendo ahí con Pedro Lajara en el grupo de la renovación allá en San Juan Bosco que es un poco, tuve un poco frío con relación a la renovación, tú sabes pero seguí ahí hasta que me mudé dura 29 años, allá 15 en el grupo me mudé a Santa Cecilia ahí no había grupo porque era nuevo todo el sector pero duramos dos años insistiendo con el Padre Manuel maravilloso, pastor y duramos ahí Padre Manuel Ruiz Manuel Ruiz Bendiciones para el Padre Manuel Ruiz y a la parroquia Santa Cecilia porque un saludo a ustedes no nos podemos calentar bendiciones con esa iglesia la iglesia de los músicos la parroquia de los artistas porque el Señor es un artista invita a la gente a los que viven por ahí donde queda tu parroquia porque hay gente aquí que dice yo quiero ir donde va Rosa ahora donde queda la parroquia Santa Cecilia para los que no escuchan Sí, como no en el residencial José Contreras ahí en el kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez está nuestro pastor también que es el Padre José Rosario Górez muy bueno nos da muchísimos cursos de Biblia hemos aprendido muchísimo de liturgia muy bueno y vaya, vaya, vaya a la Eucaristía a la parroquia si te quedas cerca no tienes que pagar para entrar Rosa, tú le dices Rosa me llamó y me dijo que venga aquí y me invitó porque la Eucaristía es hermosa entonces te entregaste a la renovación la renovación carismática ¿qué ha sido para ti Rosa la renovación carismática católica en el Espíritu Santo? esa nueva y que me la expliques un poquito a las teleaudiencias en qué consiste ese movimiento bueno, sabemos que es una corriente de gracia, verdad suscitada por el Espíritu Santo que en el año 60 y pico Juan XXIII, verdad el Papa invitó a los obispos, verdad y oraron para que subiera esa gracia a nuestra iglesia que estaba un poco dormida en el tiempo que yo era pequeña las misas eran en latín de espalda, lejísimo no había esa cercanía con los sacerdotes y ni siquiera abrazo de paz esa fuerza que se siente cuando tú estés en la Eucaristía tú no la conocías tú respondías y tú no sabías lo que estaba haciendo hay que estar un banquete que hay que ir bonito que es una fiesta que se celebra con el Señor tú no sabías nada de eso que ya la renovación es de Juan XXIII tiene su devoción es de un beato de nuestra iglesia que dale muchas gracias que se abran las ventanas que se abrieron que llegó a tonteros y después los dos sí, entonces eso me hizo entonces comprender que tenía que servir me puse a la escuela ahí fue que también te conocí a ti ahí cuando hicimos el curso para formarnos para como verdad para formarnos como predicadores tenemos ya 25 años también señores en el 1990 hace unos añitos yo fui casi en coche Rosa ¿verdad? me hacía muy bien esa bendición Rosa que también quiero aprovechar para dar ese testimonio compartido contigo porque es imposible que yo tengo vivencias de fe junto contigo que fuimos nosotros formados por el padre Benigno Juanes un santo lo que vimos de Dios que nos corrigió de como llevar la palabra y un equipo que permanece ¿cuántos años tiene tu equipo de predicadores? 25 26 26 años tiene el equipo de predica que fue que fue formado en los días de María Inmaculada que ha sido la virgen nuestros acompañantes nuestra protectora y hemos mantenido siempre unidos con mucho amor a veces comemos juntos otra vez ahora y sigue trabajando mucho yo soy la más viejita de todo un vinito en el hombre de señor una alegría pero todo es diferente hasta se comparte hasta la comida se comparte diferente Rosa pero tú dirán la teleaudiencia pero ella se encontró con el señor sirvió y nada más eso ella no estudió no ha trabajado porque quiero también que nos escuchen que estudió Rosa que trabajó o tú has nada más vivido en la iglesia bueno no estudié mucho estudié contabilidad en la escuela de espíritus contadores tengo 53 años trabaja 53 años trabajando 50 de casado y 53 de trabajando me quieren muchísimo me siento muy bien ahí no estoy trabajando hasta las 12 pero nadie quiere que yo me vaya que lindo entonces yo me siento tan querida que no he pensado en irme si hubiera entrado a ese trabajo la que llevaba listas ya hubiera querido salir de ti es que el botar las listas te ayudo y que bendiciones te ha dado Dios como madre eres como abuela porque es una abuela muy joven mira tengo tres hijos maravillosos buenos los tres Ingrid, Víctor, David tengo cinco nietos tengo uno ya de 25 años como el 26 el mes que viene en octubre que es Davidcito da Rosel que tiene 19 años son súper buenos estudiantes maravillosos todos está Alejandro que tiene 12 para 13 está Isabela y Vítigo el más pequeño y bueno te digo a ti que para mí te dije que me reunía con ellos los sábados todos los sábados está toda la familia almorzando juntos y eso es una bulla y damos gracias a Dios les he enseñado también a que demos las gracias a Dios en la comida y porque estamos juntos porque ciertamente es un privilegio es un beneficio no todo el mundo tiene la dicha de tener una familia tan hermosa como la mía mucha gente me lo dice dice pero que lindo que bueno y ahora ya estoy pensando que voy a cocinar el sábado y bueno que cocinas Rosa el Espíritu Santo se ve también en tu sazón Rosa pero tú tuviste ese encuentro con el Señor Él cambió tu lamento en bailes pero tú decías hace un rato que con altas y bajas y quiero ahora también que me hables como una mujer de muchos años en este camino en el peregrinar dice la carta en el libro de Santiago dice si te decides servir al Señor prepárate para la prueba que momentos de dolor luego de haber encontrado te has encontrado con el Señor pruebas difíciles te ha tocado vivir misterios dolorosos donde hayas sentido la compañía la mano de Dios a tu lado para esas personas de fe ya que que están pasando momentos difíciles yo puedo decirte que no he tenido muchos momentos de dolor pero si recuerdo hace muchos años cuando mis hijos era adolescente uno de mis hijos era adolescente comenzó a juntarse con un muchacho que no que no eran de nuestro agrado tú ven y eso fue duro para hacer que él comprendiera que ese no era eso no era un muchacho adecuado para él pero aún así con oración mira yo dejé un tiempo de rezar el rosario déjame de testimonio yo dejé un tiempo de rezar el rosario en mi casa rezábamos todos los días y yo como que uno se cansaba era obligado a las 6 de la tarde todos los días pero yo dejé un tiempo de rezar el rosario pero cuando yo tuve ese problema con mi hijo en mi casa en mi familia que no había paz que se sentía como que caramba había necesidad tuve de Dios entonces yo hablé con mis hermanos de comunidad que que bueno es estar en comunidad señores tú tener esos hermanos esa familia que se preocupa por ti que ora por ti ese dolor de madre yo recorrí que a veces la madre sufre mucho porque una madre siempre su hijo como un pedazo de su misma piel es así y yo sé que hay madres que nos están escuchando en este momento y tienen esa o padres porque hay padres también muy dedicados como el tuyo que tienen miedo a que su hijo se le pierda por una mala junta una mala compañía sin embargo pudiste hablar en comunidad sí en comunidad y pedí que oraran te sentiste apoyado sí oraron que oraran por mí a partir de ahí empecé a rezar de nuevo y a pedirle a la madre y mire no pasaron tres o cuatro meses cuando todo en casa volvió a su lugar volvió a haber paz entonces me di cuenta cuánta fuerza hay en esa oración ese pedirle a la madre que interceda por nosotros le dije María tú eres madre igual que yo tú me entiendes porque tú has sufrido y María que sufrió viendo a su hijo en la cruz María que sufrió qué más que acompañarte a ti como madre en ese momento de recuperar a tu hijo o sea que el señor siempre ha sido fiel y cuando te has sentido sedienta tu comunidad te ha dado de beber no te muevas porque a ti madre esperanza si tú estás sufriendo un momento mal con uno de tus muchachos estás cabezadura o estás revuelta porque con oración todo se puede quédate aquí porque todavía hay más en vivencias de fe yo creo que eso es bueno tú sentir siempre la alegría aunque sea en momentos tempestuosos saber que el señor no te falla que el señor está ahí que te ama grandemente y vivir esa gratitud esa gratitud de saber que te has rescatado y que tú no te vas a perder más yo pienso mucho en la muerte y eso yo creo que es bueno teniendo en cuenta que no somos esto es peregrinar esto es un paso y entonces todos los días me estudio y me pregunto ¿estoy haciendo lo correcto?